La FECOPAR entiende la necesidad de capacitación que existe en el sector como herramienta para el fortalecimiento del cooperativismo nacional. Bueno, es la reunión de todas las cooperativas, de los directivos y socios interesados de las cooperativas buscando el desarrollo, la sostenibilidad. Son objetivos claros que busca del bien común de la masa societaria de los países integrantes de este movimiento cooperativo.